hey brother si quieres que tu música sea a conocer no olvides mandarnos un mensaje en nuestro instagram va a estar en la descripción para que tu música pueda llegar a más lados y bueno no olviden darle like suscribirse compartirlo sin más adelante con el vídeo por esos días que no vienes por las heridas que me sacan porque saben lo que tienen me vuelve loco esta placa por la calle camina sola sola por la ciudad mi casa triste sola sola porque ya no está por la calle camina sola sola por la ciudad mi casa triste sola sola porque ya no está por esos días que no vienes por las heridas que me sacan porque saben lo que tienen me vuelve loco esta placa por la calle camina sola sola por la ciudad Mi casa triste y sola, sola, porque ya no está Por la calle camina sola, sola, por la ciudad Mi casa triste y sola, sola, porque ya no está